Voy a ir al encuentro de Siamalat 2016. Voy con el proyecto de investigación en enriquecimiento de sacharina rústica como alternativa de producción para pequeños y medianos cañicultores. Este proyecto nació a partir de la búsqueda de la solución de un problema que era la falta de ingresos de los cañicultores de Cundinamarca en el cual ellos por los bajos precios de la panela que hay hoy en día o los precios tan fluctuantes que hay, pues ellos estaban cambiando sus cultivos de caña por cultivos como el café o cultivos como los pastos. Fue un proceso que vino desde la parte institucional pues allí concursé, pasé a una etapa regional que fue en la Universidad de San Buenaventura en la etapa regional, pasé a la etapa nacional que fue en la Universidad de Santiago de Cali y en Cali y pues allí me dieron el aval para participar en el encuentro internacional que va a ser en la ciudad de Mazatlán. Entonces pues han sido pasos y pasos que hemos dado, pues han habido algunos tropiezos pero pues todo lo he podido superar gracias al apoyo de la Universidad el cual me ha apoyado pues tanto en la parte económica como en la parte que me han prestado pues todas las ayudas que he necesitado en equipos, en la parte de laboratorio y pues también con la ayuda de mis profesores que son los que me han encaminado y me han ayudado pues en este proceso. Los cañicultores lo que buscamos pues más adelante también con el proyecto es mejorar la calidad de vida de los cañicultores, no solamente buscar el ingreso sino también algo integral en el cual pues ellos se puedan desarrollar como personas tanto los cañicultores como sus familias.